Mi sueño hoy era poderme poner un traje de Rosy Mendoza y sí entré. Este es de Rosy, ahorita me voy a cambiar por otro rojo que traigo, con otro diseño. Este es de Rosy, entonces su hija me habló y me dijo, Ra, aunque sea para cuando pases la alfombra, que te vean los compañeros periodistas, les va a dar gusto, y a mi mami más, que te quería mucho. Y le dije, claro que sí, sí entro, pero sí entre la chaquetilla, mira, y la falda. Mira qué bonita, y el traje es de Mitzi, es de Mitzi original, nada más que traía un bra muy tremendo, y mi Rosy en paz descanse, yo creo que era copa D, y yo soy B, entonces me bailaba, me bailaba y entonces por eso le hicimos este, mandé a hacer este numerito de arriba, pero sí traigo un traje de mi Rosy. Mira, me quedó cortito del brazo, ¿no ves? Me quedó como manga tres cuartos. Oye, pero muchas felicidades, que los mariachis te reconozcan, has luchado mucho por tu sueño en la música tropical, y qué sorpresa también que hoy te reconozcan los mariachis. Sí, eso es algo increíble, voy a frenar un tema de mi autoría de más hoy, voy a hacer amor eterno. Ah, qué fuerte, cuando viene. Sí, también voy a hacer la de probablemente, ya estoy así muy nerviosa y muy emocionada, ahorita voy a, apenas voy a entrar a hacer la prueba de sonido con el mariachi, pero para mí es una noche especial, estoy cumpliendo 30 años en México y con esta celebración por todo lo alto, muy, pero muy contenta. Padre, Raquel. Oye, ¿a quién le dedicas este logro? Porque, pues al final arrancas con el pie derecho, el año pasado trabajaste mucho con la dinamita, con tus shows, que no paraste. ¿Y a quién le dedicas? Ay, yo creo que fíjate, sin ponerme sentimental.